¡Hola amigos! Bienvenidísimos a un nuevo video. Como lo pueden ver, estoy súper, extremadamente emocionada y eso es porque les traigo un anuncio para las personitas que viven en Medellín y es que estoy haciendo una especie de sorteo en el cual van a poder pasar un día entero conmigo en el cual vamos a poder realizar cualquier actividad que tú quieras ya sea ir de compras, ir al cine, ir a comer, ir a un spa. Este día va a ser el 26 de diciembre y ya tengo en Instagram un post en el que puse toda la información. Lo único que tienes que hacer es escribir tu nombre completo en ese post, tu edad y contarme qué actividad quieres realizar conmigo. Estoy súper emocionada y me muero de ganas de pasar un día entero con alguno de ustedes así que vayan, participen. El ganador lo estará eligiendo el día 23 de diciembre por medio de mi Instagram así que si aún no me sigues en Instagram te lo voy a dejar en algún lugar de la pantalla para que vayas y lo hagas en este momento. Y bueno amigos, como ya lo vieron por el título hoy les traigo el último haul del año. Este video lo tenía que hacer porque en los últimos meses he comprado demasiadas cosas, me han llegado demasiados paquetes y son tantos que dije no, les tengo que mostrar, tengo que hacer un haul porque todo está súper divino. Y bueno, este va a ser el último del año porque ya se nos acabó el año se nos fue el 2018 y ni lo vimos pasar. Así que bueno, sin nada más que decir... ¡Ay, mi puta me pegué! ¡Me pegué! Así que bueno, sin nada más que decir vamos a comenzar con este video. Voy a comenzar con una marca de vestidos de baño que quedé fascinada. Todo está súper lindo y se llama Cupsheed. Ordené 7 vestidos de baño de esta página, así que voy a comenzar con mi favorito porque está súper lindo y no sé por qué últimamente tengo como una obsesión por el color rojo. Así que bueno, esta es la parte de arriba del vestido de baño, díganme si no es la cosa más linda del mundo. Tiene un manito aquí en la parte de adelante y como pueden ver tiene punticos y así es como se ve en la parte de atrás. Esta es la parte de arriba. Lo que más me gustó de este vestido de baño fue el color y los punticos blancos, díganme si no se ven como muy tiernos. El siguiente es este de una sola pieza. Creo que lo que más me llamó la atención de este vestido de baño es los boleritos que tiene a los lados. Es demasiado tierno. Y bueno, pues quería como ensayar porque la verdad es que no tengo muchos de una sola pieza, pero este me parece súper lindo. Aparte de que creo que estos colores en pieles morenas se ven divinos. Entonces sí, me lo pedí por esa simple razón, por los colores y los boleros. También me pedí este otro color rosadito que la verdad les confieso que tuve problemas descifrando cuál es la forma correcta de ponérmelo porque como pueden ver esto es como, no sé, demasiado complicado. Pero bueno, al final como que le encontré la forma y me gustó muchísimo. Tal vez no me gustó que siento que en la parte de aquí, en la parte de los lados, como que me queda muy grande, me queda muy ancho y me hace ver muchísimo más ancha. Creo que es lo único que no me gustó, pero el color está divino. Y también otra cosa es que siento que la tela está como, o sea, como que tiene doble tela. Entonces te hace ver como, no sé, siento que lo hace ver como más agullonado y no me gusta. El siguiente es este también de una sola pieza, pero me parece que es como demasiado sexy y demasiado fuera de lo común. Me gustó muchísimo el color. La verdad es que en la página se veía un poco más amarillo. Aquí en la vida real se ve como más mostaza. Me encanta porque es diferente, me quedó súper bien. Por cierto, todas las tallas me las pedí en talla M porque ustedes siempre me preguntan. Entonces sí, en talla M me los pedí todos y todos me sirvieron. Y estoy sorprendida porque normalmente a mí los vestidos de baño nunca me quedan como espero. El siguiente se lo vi a una modelo en Instagram y lo vi en la página. Y dije, lo quiero, me lo voy a pedir. Y bueno, pues también lo pedí. Está súper bonito porque es un topsito. Tiene copas y eso me gusta mucho porque no te ven, se te ven así como los punticos, ya sabes. Lo único que no me gustó de este es que sí me queda muy apretado en la parte de abajo. El calcio me queda súper apretado, no estira tanto como me gustaría que estirara. Pero pues bueno, está súper bonito. El diseño está muy, muy, muy lindo. El siguiente vestido de baño que me pedí creo que es otro de mis favoritos y es por el color. O sea, ustedes saben que mi color favorito es el rosado. Y este está súper lindo porque es como un rosado perla. Y bueno, también el diseño, o sea, hágame el bendito favor. Está demasiado bonito, también tiene copas, eso es un plus. Y bueno, pues aquí está la parte del calzón. Lo único diferente es que tiene una raya que no sé si alcanzan a verla. Y me encanta, creo que como voy a tomar demasiadas fotos con este vestido de baño porque está súper lindo. Y bueno amigos, lo último de esta tienda fue este otro vestido de baño de una sola pieza. Díganme si no es la cosa más linda que han visto en su vida. O sea, estoy súper obsesionada así con los colores fuertes, estampados, cositas así. Está súper bonito y bueno, pues tiene una apertura en la parte de adelante. Y lo diferente de este vestido de baño es que el calzón es high-waisted, entonces sí. Ahora la siguiente tienda que les voy a mostrar va a ser Shein. Ellos me mandaron unas cuatro cositas. Y voy a comenzar con algo que ustedes ya todos vieron porque ya me lo puse, ya publiqué las fotos en Instagram y todo. Pero bueno, tenía que mostrárselos. Es este conjunto, este es como la sudadera. Y este es el top que viene así en los hombros. Está súper lindo. De verdad, lo amé y creo que me lo voy a poner para ir a Colombia. La siguiente prenda fue este enterizo negro. Que en realidad cuando lo vi en la página dije, wow, está espectacular. Pero la verdad es que no me gustó mucho porque siento que, no sé, que me queda como demasiado juagado. No sé otra palabra para, no sé qué otra palabra usar para esto. Me queda como demasiado juagado. Pero en realidad la tela está súper, súper buena. No me lo esperaba. La siguiente prenda son estos shorts que se convierten como en falda. Pero quedé súper triste porque me quedó demasiado pequeño. O sea, se me ve toda la nalga con esto. Qué mal. Pero está súper lindo y creo que combinaría esto con demasiadas cosas. Esta tienda me encanta porque es súper barata. Y de verdad que para hacer ropa china la calidad de la ropa es espectacular. Se la súper recomiendo. Lo que es SHEIN, ISAFUL y todas esas marcas de ropa china. O sea, de verdad vale la pena. Y por último, mi favorito de este haul. Ustedes ya saben que, bueno, donde yo vivo nunca hace frío. Pero supuestamente estamos ya como en invierno y ya de vez en cuando va a ser como frío. Entonces dije, me voy a comprar una chaquetica. Algo que me mantenga súper calientica. Y me pedí esta cosa hermosa de aquí. Súper pelo de celuzura. Es tan suave que me provoca como acostarme a dormir. Déjenme saber en la sección de los comentarios cuál de todas estas prendas fue su favorita. Como siempre, en la cajita de descripción les voy a dejar los links directos a cada una de las prendas y a las tiendas. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Y si así fue, no se les olvide darle like y dejarme algún comentario en la parte de abajo porque siempre los estoy leyendo. Los quiero muchísimo y les mando un beso gigante y nos vemos esta semana con un próximo video. Chao.